Ey, mientras pancha espina, guaxa maravilloso, baby, si Se le fundieron los motores a la máquina, yeah, yeah, esto termina Afinando, y esto no camina Llegó el momento propicio de hacer un sacrificio Olvídanos de los prejuicios, andar con mucho juicio Que este mundo ficticio nos está sacando de quicio Volviéndonos locos y llevándonos hacia el precipicio Esis bancaria, energética, alimentaria Y en algunas partes hace falta ayuda comunitaria Pelían y discuten por razones innecesarias Y se matan por plata, droga, mujeres y por hectáreas Son tantas las nubes que nos impiden ver el cielo Los recelos, desvelos, los duelos y hasta los anhelos Se pierden por celos, por estar mordiendo el anzuelo